Me siento muy contento de volver, muy feliz, bendecido de volver aquí a casa y la verdad que he mentalizado en hacer un buen trabajo y ayudar al equipo. Sí, todavía llego con esa misma hambre de seguir aprendiendo, todos los días aquí se aprende algo y también enseñarles a ellos, darles un poco de consejo de lo que a mí me ha funcionado y muy emocionado, la verdad, con esa misma hambre, como lo dije ahorita, bien motivado y nada, dar lo mejor en esta pretemporada para llegar listo. Sí, prepararse en el gimnasio, en el terreno, llevar una buena alimentación, dormir, descansar para estar sano y poder ayudar al equipo. La verdad, es una gran bendición portar esa jersey de México, representar a tu país, yo creo que debe ser lo mejor para cada jugador que se ponga esa jersey de México, tiene que dar lo mejor y la verdad que muy bendecido todo el año y motivado. Sí, cómo no, buenos amigos aquí en el equipo, feliz por ellos que vamos juntos a la selección y vamos a dar lo mejor ahí en el Panamericano. El objetivo desde que llega aquí, la mentalidad siempre ha sido el campeonato, estamos trabajando eso, la verdad que veo ahora al equipo, a los coaches, muy mentalizados y motivados sobre ese objetivo, tenemos que dar ese pasito que nos hace falta, que nos ha hecho falta y yo creo que este año estamos trabajando para eso. Sí, a toda la afición que siempre me ha apoyado en las buenas y en las malas, siempre están ahí mandando mensajes, apoyándome y la verdad le agradezco mucho por ese gran apoyo y que sepan que vamos a dar lo mejor de uno y dar lo mejor ahí en el terreno de juego.